Están corroborando lo que nosotros en nuestro momento vamos a admitir. Que nosotros le hemos dicho a la población, Marlene Martínez no sabía de ese hecho. No indujo a su hijo a cometerlo, no participó el día del hecho. Ahora, cuando llega Marlene, en la noche, después de lo que hizo ahí, en su momento, ustedes verán que fue lo que hizo Marlene, nosotros nunca hemos negado esa parte. Sin embargo, los abogados querellantes sostienen que ella sustrajo el disco duro donde estaban los videos que mostraban a Marco Baja González. Pero hay alguna denuncia de que ella sustrajo eso. Ustedes vieron alguna denuncia que ella ha presentado, el mismo muchacho que pasó por aquí. Algunos de los que vivían en el edificio. El administrador puso una denuncia en contra de Marlene. ¿Le encontraron ese DVD a Marlene? No, entonces no podemos hablar de que ella lo sustrajo. Entonces eso están hablando ellos de Marlene. ¿Por testigo están hablando de Marlene? No, lo que están hablando es mentira del Ministerio Público, la parte querellante. Porque en ningún momento ellos dicen que Marlene sustrajo eso. Sino que Marlene dejó un mensaje. Nosotros no lo negamos eso. Faltan testigos. Y dentro de ellos, los dos que usted dijo que no, una la mamá de Genaro y otra que tiene miedo. ¿Qué va a pasar entonces con estos dos testigos? No, yo tengo la esperanza que de aquí a aquí.